Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. La ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento, por la que el individuo siente una incontrolable necesidad de jugar a juegos de azar, menospreciando cualquier consecuencia negativa. Se trata, pues, de una adicción que hace que el ludópata piense, viva y actúe en función del juego, dejando a un lado cualquier otro tipo de objetivo. Pero, este problema que tanto afecta a nuestra sociedad, ¿es algo nuevo? ¿O ya existía? Por ejemplo, ¿qué pasaba en la Antigua Roma? ¿Quieres saber más? ¡Acompáñanos! INTRO ¿Os suena esta frase? ¿Alea yacta est? Es la frase que pronunció Julio César, al pasar el Rubicón, el riachuelo que marcaba el límite entre la Roma Republicana y la Galia Cisalpina, y la pronunció, al dirigirse a Roma con sus legiones. Pues resulta, que quizás, esta frase, Alea yacta es, sea la expresión latina, más utilizada con el significado, de la suerte está echada. Pero bueno, habría que puntualizar, puesto que Julio César, no pronunció exactamente esa frase, porque lo hizo en griego, y que, literalmente, su significado sería, los dados se han tirado. Y es que, Alea, era el juego de dados, que tanto gustaban a los romanos, y que también servía, para designar, genéricamente, a todos, 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 los juegos de azar. Este juego de dados, hacía más llevaderas, las horas que los legionarios, pasaban asediando un asentamiento. También, mientras tomaban, un vino aguado, en su escaso tiempo de ocio. Que por cierto, ocio, viene de nec-otium, que no de nec-otium, que significa negocio. El caso es, que cualquier excusa servía, para echar unos dados, y lo que es peor, jugarse unas monedas. Y claro, apuestas, juegos de azar y dinero, son los ingredientes necesarios, para el cultivo de la ludopatía. Llegados a este punto, y viendo, que algunas deudas se saldaban, incluso, perdiendo la libertad del deudor, si, si, pasaban a ser esclavos, se dictaron, las leyes Aleaibiae, Lex Cornelia, Lex Publicia y Lex Titia, que prohibían las apuestas, en los juegos de azar. Imagínate el problema, que estaba causando la ludopatía, para que Roma, crease nuevas leyes. Pues bien, estas normas, declaraban legales, las apuestas, en juegos o competiciones, donde el resultado, dependían, de la habilidad, fortaleza o valor, de los participantes. Por ejemplo, las carreras en el circo, o las luchas, en el anfiteatro. En cambio, declaraba, ilegales, las que dependían, únicamente, del azar. Aunque, muchos de los apostantes, en los dados, se encomendasen, a los dioses. Por tanto, si te pillaban apostando, las multas impuestas, eran, un múltiplo, de la cantidad apostada, que dependía, de las circunstancias, y de la familia, del apostante. Además, la ley, no reconocía, las deudas de juego, ni los delitos cometidos, contra la propiedad, de las casas de apuestas. Aun así, algunos emperadores, como Augusto o Nerón, tuvieron, ciertos problemillas, con el juego, pero, sin llegar, al vicio, de cómodo. El emperador, del imperio romano, entre los años, 177 y 192, e hijo, de Marco Aurelio, que, tras dejar temblando, las arcas, del imperio, montó, una especie de casino, en su palacio, para poder, seguir apostando. Y es que, el modo de reinar, del joven, que tenía, sólo 16 años, cuando se sentó, en el trono, fue degenerando, en una paranoia, incontrolable, que llevó, al imperio romano, a una de sus mayores, crisis, desde los gobiernos, de Calígula, Nerón o Domiciano. Pero bien, no todo, iba a ser represión, con el tema, del juego. Durante la Saturnalia, se levantaba, la mano, y se permitían, las apuestas. Pero no sólo eso, en la Saturnalia, se valía, casi todo. Las grandes fiestas, en honor a Saturno, comenzaban, el 17 de diciembre, y se prolongaban, hasta el 23 de diciembre. Muy probablemente, la Saturnalia, tengan su origen, en el fin, de las labores agrícolas, cuando los campos, se preparaban, para el invierno, y las tareas, de campesinos, y esclavos, se ralentizan. Recordemos, que la sociedad, de la antigua Roma, era, eminentemente agraria. Pensad, cómo serían de importantes, estas festividades, para que las escuelas, cerrasen, algunas conductas, frívolas, femeninas y masculinas, estuviesen bien vistas, se pudiesen apostar, a los dados, si invirtiesen, los papeles, entre amos y esclavos, corriese el vino, a raudales, y todos, todos, todos los miembros, de la familia, recibiesen, un regalo, fuera, cual fuera, su condición. Además, todos, los esclavos, recibían, de sus amos, una generosa, paga extra, en moneda, o vino, excepto, los pobres desgraciados, que tuvieron, el infortunio, de servir, al famoso, austero, Marco Porcio Catón, que era un tío, súper agarrado. Pues bien, desde el 17, al 23 de diciembre, se sucedían, los banquetes, también, las procesiones desenfranadas, que fueron, el embrión, para los futuros carnavales. Los plebeyos, y proletarios, se dirigían, en jueces, y los patricios, en siervos. Se realizaba, la elección, del rey, de las burlas, y por fin, después, de tantos días, de júbilo, llegaba, el solsticio de invierno, consagrado a Jano, el dios de los principios, fecha considerada, en la antigüedad, como la puerta, de los dioses. ¿No está mal, esta fiestuqui, no? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Bueno, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez, aquí en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día, de todas las novedades. Para acabar, os quiero recomendar, seguir mis otros dos canales, Easypromos TV, y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro, que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito, esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias. Ciencias de la Ciencia